Radio Informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Radio Informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte, número 215, interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Radio Informativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, en Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Buenas tardes, buenas tardes amigas y amigos Que están con nosotros en Radio Informativo Guamantla TV Hoy miércoles, miércoles 6 de abril de 2016 Habremos de estar con ustedes Para llevarles, en primer lugar Esta mañana platicamos con la candidata de Morena Al gobierno del estado La senadora con licencia Marta Palafox Platicamos de aspectos interesantes Ella, pues se desenvuelve, usted la conoce Se desenvuelve como política Pero también le hicimos una recomendación que aceptó Vamos a escuchar esta entrevista que hicimos en la mañana Importante, ustedes todos coinciden en reformar el estado En cambiar el estado Digo todos los candidatos que hasta hoy he escuchado O leído Todos ofrecen cambiar Yo a usted le quiero preguntar Por dos razones Primero porque usted fue víctima De un acto De vergüenza Aquí en Tlaxcala hace algún tiempo De parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado Y pues mucha gente sigue siendo víctima Por lo menos de la indolencia De la titular De la procuradora Por lo menos de indolencia Pero hay casos más graves Como el de unos policías que fueron acusados de secuestro Yo no sé si sea cierto o no No podemos saberlo usted y yo Pero están saliendo las presuntas víctimas A declarar que jamás fueron secuestradas Pero no pasa nada En el caso de una niña Bueno, hay muchas desapariciones Pero en el caso de una niña de San Pablo del Monte Que usted conoce Pues nada más tardó 21 días En subir los datos Para la alerta Amber Pero además perdieron un video A donde posiblemente Ahí estaban los tipos Que se la llevaron Hay mucha indolencia Y todavía A pesar de que sea ya tres meses Sigue siendo acta circunstanciada Y no averiguación previa Usted Claro, ya no lo puede hacer Porque está con licencia Pero Yo les sugiero Yo platiqué con la mamá de la niña Y le dije que habría de hablar con usted Para pedirle que a sus compañeros Sus compañeras diputadas Diputados Senadoras Senadores Les diga que les interese En estos casos Son la única autoridad Que puede poner quieta A la procuradora O ponerla a trabajar No sé Bueno, de hecho O tiene usted toda la razón Yo hice la denuncia de la niña Y fue que Tomaron cartas en el asunto Y ya la subieron Al sistema de alerta Amber Después de 20 días Hasta que Tocamos el tema En el Senado de la República Y efectivamente El estado de Inseguridad De secuestro De robo A casa habitación De violación Y demás Es cotidiano Es cotidiano Cosas que nunca se habían visto En Tlaxcala Aquí tal parece Que hay una especie De Efecto cucaracha Del estado de Veracruz A donde La autoridad Empezó a A fijar la mirada Y entonces Bueno Tlaxcala Está muy cercana Además tiene una gran amistad Con las autoridades Veracruzana Si no Somos ajenos Cuando estuvo aquí El director de seguridad El tal May Bueno Cuando llegaron A detener A uno que otro Delincuente Resultaba Que venían Del estado De Veracruz O de Tabasco Entonces Las denuncias Que yo recibo De la actuación De la actual procuradora De verdad Son escandalosas Sin embargo No pasa nada No pasó nada Y no lo digo Porque yo Sea algo especial Pero si siendo Senadora de la República Viví El Encañonamiento Con pistola Y Cerrar Como le llaman A esto De cerrarnos Con los carros Encajonarnos Para Amagarnos Lo viví En carne propia Venía un Ex General De la zona Militar Un arquitecto Muy reconocido De México Y Sufrimos Esto De la De la Delincuencia Con charola Que tenemos En Tlaxcala Y sin embargo Posteriormente Nos enteramos Que habían sido Las escoltas De la señora Procuradora Y así Como esa Denuncia Que yo La viví También Tenemos mucha De como Se estaciona La policía Estatal El APGR Hacen Supuestos Operativos Con el Pretexto De que Tenemos Denunciado Como robado Este carro Y entonces Aprovechan Para hacer Todo tipo De delincuencias Los asaltos Los robos Este Bueno Esto De la De los secuestros De las niñas No da ninguna Información Ahí está El tema De la niña Yo Preguntaría Señor Joaquín Que pasaría Si la señora Fuera uno De sus hijos Si los Tiene O los Tuviera Le gustaría Que esto Le sucediera Porque ahorita Ella está En el poder Como Impartiendo La justicia Una Mala justicia Por cierto Muy perversa Muy mala Bueno Pero No hay No hay Forma De que Haya claridad En las cosas Han sucedido Mire Se acuerda De los Federales De caminos Que los Valió También Escoltas Del Del gobierno No pasó Nada El que Uno Lo mataron Y el otro Está Digo Perdón Uno está Supuestamente Ahí Herido Le prometieron Que le iban a dar Trabajo a la viuda Creo que no se lo dieron Pero están En la más ínfima De las miserias No los indemnizaron Siquiera Para que pueda Sobrevivir Su familia Y no pasó Nada No pasa Nada Matan a la gente No les preocupa No hay investigación Y todo es Centaveo Para que puedan Hacer La justicia Obviamente El que tiene Para pagarla Le hacen justicia Y el pobre No tiene derecho A que le hagan justicia Pero la Cámara De Diputados Bueno no La Cámara No es Morena ¿Verdad? Hay diputados Y diputadas Morena Y senadoras Senadores de Morena Si pueden Legalmente Desde luego Que si Y esa es la petición Desde luego Que le digo Yo le comenté a la madre Esta niña Haría primero Ante usted Lo he querido hacer Ante sus compañeras Con licencia También senadoras Pero no ha sido posible Pero bueno Le ofrezco Este Hoy mismo Comentarlo Con mis compañeros Para que le den Seguimiento A la denuncia Que yo presenté A la solicitud De De que De que Por cierto Hablando Hay un video Que nos comentó La mamá Presentaron A algún vecino El video A la procuradora O a la procuración De justicia Y resulta Que se perdió Pero Ahí Parece ser Que la policía Local De San Pablo Tiene mucho que ver Bueno Usted habla Y dice muy bien Del efecto Cucaracha De otros estados Pero En materia de trata De personas Que es Seguramente Es a la inversa Es a la inversa Nosotros exportamos Sí Al extranjero En esa zona Precisamente A donde fue San Pablo del Monte Tenancingo Somos reconocidos A nivel mundial Como los mejores San Pablo del Monte Ha sustituido La fama De Tenancingo Ahora Sí Entonces Desde luego Que las autoridades Han colaborado Claro Si las autoridades No lo permitieran No sucedía San Pablo del Monte No tiene muchas entradas Solamente Tiene dos La del lado De Puebla Por San Isidro Buen Suceso Y Canoa Y la que Entra de Puebla O sea Esas Bueno Serán Alguna otra Por otra población Pero la policía ¿Qué se supone Que sabe Quién entra Y quién sale? Se supone Que desde que Para eso está Desde que nos exhiben En medios internacionales Como El paraíso De la trata De personas En Tlaxcala Debiera haber Una vigilancia especial En ese lugar Y que además Es chico Y que todo el mundo Sabe a qué se dedica Pero no Tiene que ser La policía De Estados Unidos La que viene Y sin Proceso de extradicción Simplemente llega En su helicóptero El FBI Baja Detiene una familia Y se lo lleva Porque los que tenían En Nueva York Dieron los datos De esta familia Pero siguen más Es correcto Siguen más Ha habido varios operativos Pero no No han sido realizados Precisamente Por las autoridades Estatales O federales A mí me tocó También como Diputada federal Formar Parte en ese entonces De Alguna Acción Que realizó La embajada De los Estados Unidos Ante la negativa De algunos Exgobernadores De colaborar Para recuperar A seis Siete Niños Que tenían Como en calidad De secuestrados Ahí a las mamás Las prostituían Su amenaza De también Hacer lo mismo Con sus niños Entonces hubo Por ahí Alguna historia Muy larga De contar Que concluyó Con que tuviera Que intervenir Directamente La embajada De la embajada De los Estados Unidos Sí Es muy cierto Pero Yo creo Que Miren Ni derechos Humanos Ni procuraduría Ni diputados Locales A nadie A nadie Le ha interesado Este caso ¿Por qué Este caso? Porque es una niña De once años Y porque Hay todo Lo que usted Platicó Bueno Pudo haber La prueba Con el video Pudo haber Subido La alerta Inmediatamente Como lo dice La ley Etcétera Un consuelo Para esa madre Será el que yo le diga Que ya platiqué Con la senadora Con licencia Y candidata Del gobierno del estado Y que Ella Se compromete A que Sigan su denuncia Que le dé un seguimiento Yo también platiqué Con la señora Precisamente Ahora que Ando Tocando puertas Hace unos días Porque Desarrollé Un programa De De atención Bucal De salud Bucal A los niños En San Isidro Buen suceso Porque este barrio Es el que sigue De San Isidro De arriba hacia abajo Ahí fue donde La señora Me hizo La denuncia Tenía Ya 20 días Que se había No como 18 19 días Entonces fue que Hice la denuncia Y ya Por eso Fue que Este La pusieron En la alerta AMB AMB Pero Pero No están Investigando Definitivamente No están Investigando Ya lo pusieron Ahí Como un protocolo Nada más Como una cifra Como una estadística Sin pensar en que Son de carne y hueso Las personas Que sufren Que sienten Y que la pena De una madre Cuando le arrebatan A sus hijos Es para volverse loco Entonces Entonces creo que Por los hijos Pues uno Es la razón De vida Y de justicia Tenemos ahí A los de Ayotzinapa Y con una Sociedad Que no Participa Que no apoya Hasta que nos toca En propia Persona Es cuando decimos No, no pasa esto Pasa lo otro Pero Nos falta Mucha solidaridad También Y de mi parte He dicho He señalado A la procuradora Como una señora Que no Tiene ningún rubor En violentar La impartición De la justicia Pues ojalá Y sus compañeros Sus compañeras Le den seguimiento A esto Y digo Por lo menos Que sea un consuelo Se lo ofrezco Don Joaquín Se lo ofrezco Pero además Es nuestra obligación Lo hice Pero vamos a darle Seguimiento Pues se lo agradece La familia De esta pequeña Y vamos a estar Vamos a seguir pendientes De este Buen inicio Bueno Pues el seguimiento De esta campaña Como no don Joaquín Yo le agradezco mucho Que nos dé esta oportunidad Es de los pocos medios Que nos dan oportunidad De expresar Y de que la gente Se entere De nuestras acciones Obviamente Hay una consigna En contra de Andrés Manuel López Obrador Y de Morena Para que no se difunda Nada de lo que sucede Pero por eso Es que Vamos a la calle Vamos a las casas A tocar la puerta Para directamente Con la ciudadanía Dialogar Y platicar Y presentar El proyecto Que tiene Morena Para el 2012 Que es un proyecto Sencillo Pero que es Básico De lo que necesita La ciudadanía Y este estilo Pues fue Es nuestro Ahora ya Nos los copiaron Nos copian Porque no tienen Idea de nada O sea Quieren el poder Por el poder mismo Pero no tienen idea De que ofrecerle A la gente Ni como hacerlo Entonces Piensan que Tocar la puerta Nada más es ir a Ofrecer Catálogo De buenas Intenciones Nosotros Conocemos El problema No es malo Que copien Porque imagínese Pero copian mal Eso es lo malo Pero si los medios Esos medios A los que usted se refiere Copiaran A los poquitos Que si Queremos que el público Sepa De voz De cada candidato Lo que piensa Sería muy bueno Que nos copiaran Si no Bueno yo me refiero A los candidatos Pero a los medios Sí claro Sería muy bueno A mi me gustaría Que nos copiaran Esta apertura Que tenemos Con todos Los candidatos Apertura Pero además Objetividad Don Joaquín Porque Pues no No es culto A la personalidad De las personas Ni nada Es Es hablar las cosas Como son Claro Y cada quien cumple Con su trabajo Uno el de comunicar Y nosotros De ser abiertos Y también Esmerarnos Por tener atención En las cosas Que pasan De el estado Que nos interesa Gobernar Así es Pues estamos igual Estamos igual Ojalá y nos copiaran Pero no lo creo En cambio Tanto nos pueden O no copiar O se denuncian O no Eso es lo de menos Yo aquí A través de Un candidato De ustedes El candidato A diputado Que estuvo Con nosotros Por el Primer distrito ¿Es Higinio? Sí Higinio Yo le Como me dijo Que venía Guamantla Dres Manuel Pues aquí será Bienvenido Aquí no tenemos Ese veto Ese veto Muchas gracias Cuando le quiera Acompañar A usted No embalde Si será un gran Periodista De toda la vida Aquí yo admiro Y respeto No simplemente Nos cobijamos Con empresas Como esta Que no censuran A quien trabaja aquí Muchas gracias Eso es encomiable Don Joaquín Muchas gracias Licenciada Al contrario Un gran gusto Estar con usted Siempre Dependientes Del seguimiento Cuantas veces Usted me invite A estar ahí Con usted Con todo gusto Muchas gracias Gracias a ustedes Créditos inmediatos Dinero rápido Para pagar tus deudas Comprar tu coche O casa Préstamos De hasta más De 100 mil pesos Trámites fáciles Y sencillos En este mes Ven por tu crédito Inmediato Y te damos Cinco mensualidades Gratis Llama Y compruébalo Contáctanos A los teléfonos 246 46 678 36 246 46 207 42 246 46 618 71 Créditos inmediatos Toda una experiencia En arreglos florales Para bodas 15 años Eventos especiales Y más Florerías Caridad Atención personal Por Esteban Camarillo Muñoz Más de 20 años Nos respaldan Porque somos los mejores Teléfonos 247 104 9809 Y 247 11905 Visítanos en nuestras diferentes sucursales Abasolo Oriente Número 113 En Guamantla Tlaxcala Avenida Xicoténcatl Número 397 En Santa María Texcalac Tlaxcala Y en Aquiles Cerda Número 404 En Apisaco En Apisaco Tlaxcala Ya lo sabes Florerías Caridad Porque somos los mejores Radioinformativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla Sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Vamos a continuar amigos Desde luego vamos a estar pendientes De este ofrecimiento Que nos hiciera la candidata El gobierno del estado Por Morena Con relación a darle seguimiento A ese proceder De la procuradora Ante el caso De la pequeña desaparecida Hay en este momento Bueno usted ya lo debe saber Porque esto inicio Desde muy temprano Pero La Una De las autopistas Que está bloqueada Es la Puebla México Puebla hacia la ciudad de México Ya liberaron Un carril Estaban Obstruidos Bloqueados Los dos Esto porque Pues un grupo De 50 conductores Que están adheridos A la Confederación Nacional De Transportistas Mexicanos Con todas Sus unidades Obviamente Se manifiestan Contra Las medidas Adoptadas Por el programa Hoy no circula Usted recuerda Que el hoy no circula Prácticamente Ya anuló El cero El doble cero O sea que ya Cada vez más difícil Que usted pueda Ya sea conductor De un automóvil De una camioneta De un camión Obviamente También ya De los Transportes Los vehículos Con los que Transportan Carga Etcétera Pues se va a Sujetar A no entrar Un día Y A un horario De que sí Y hasta qué hora Si tiene razón O no El gobierno De la ciudad De México Pues quién sabe Pero por lo pronto Caminos y puentes Federales De ingresos Informó Que los Transportistas Que se manifiestan Contra el hoy no circula Abrieron Un carril Con dirección A la ciudad De México Esto a la altura Del kilómetro 34 Cerca de la caseta De peaje De San Marcos Un grupo De 50 conductores Adheridos A la confederación Nacional De transportistas Mexicanos Con todo Y sus unidades Se manifiestan Contra las medidas Adoptadas Por el programa De hoy no circula Que dicen Perjudica Sus actividades Los operadores De camiones De carga Y trailers Se apostaron En ese lugar Al filo De las 9 De la mañana Y ya ocupan Dos carriles Lo que impide Esto es obvio La circulación De los vehículos Hacia la ciudad De México Los inconformes Exhiben lonas En las que Manifiestan Su malestar Por la aplicación De las medidas Tomadas Por los integrantes De la comisión Ambiental De la megalópolis El transporte Es la vida De México Y no se puede Detener Miles de topes En ciudades Y municipios Causa de la contaminación Son algunas De las consignas Que muestran Los choferes Que no pueden Ingresar a la capital Mexicana Porque serán Sancionados Desde luego Por las autoridades De la zona Metropolitana Del Valle de México También distribuyen Volantes A otros conductores Estos volantes Dirigidos Al jefe De gobierno Miguel Ángel Mancera Y al coordinador Ejecutivo De la comisión Está Martín Alberto Gutiérrez Lacayo Es el titular En el que Expresan su preocupación Y malestar Por las medidas Improvisadas Del programa Hoy no circula Dicen Cometieron un error Porque nunca Nunca consideraron Las consecuencias Que estas provocarían Al servicio público federal Al abasto alimentario La industria Y el comercio Y consideraron Que las restricciones Para que puedan circular Sus vehículos Con mercancía Afectarán a la industria Entre un 40 A 50% Porque las unidades Que no alcancen A descargar Lo que transporten En un día Tendrán que esperar Otras 24 horas Porque algunos No circularán Esto los obliga A estar parados Tres días seguidos Y bueno pues Los transportistas Están proponiendo Que se suspendan Durante esta semana Las medidas anunciadas Por las autoridades Y que se convoque Que se convoque A una mesa de trabajo Esto para que Pues todos Los involucrados Puedan abordar El tema También Que los transportistas Adopten un programa De mantenimiento preventivo Para el sistema De inyección De los motores Por la pésima calidad Del diésel De 400 a 500 Dice aquí Que Pemex Distribuye En la mayor parte Del territorio nacional Dice también Que de nada Sirve el esfuerzo Que los transportistas Realizan Al adquirir Camiones y autobuses Con la más avanzada Tecnología Si no cuentan Con el abastecimiento Del diésel De ultra baja Azufre Que es de 10 a 15 Tal como ocurre En Estados Unidos Y en Europa O sea que La contaminación De estos vehículos Es Cuando se trata De vehículos nuevos De todos modos Se da por la calidad Del diésel Que están poniéndoles A sus motores Entonces bueno No habla La información Y es la última Bueno la más reciente No habla De O sea Alguna hora En que piensen Retirarse De este Plantón Es prácticamente Un plantón Y Veo ustedes Yo les decía Que Puebla México Es una Porque En Querétaro Transportistas Bloquean La autopista México Querétaro También Protestando Contra el programa Hoy no circula Estos están A la altura De la caseta De Pozotlán Con dirección A la ciudad De México Y pues si Está totalmente Obstruidos Los carriles Son allá Más de 450 Vehículos Del transporte De carga Los que Obstruyen La autopista México Querétaro Y dice Sus conductores Las estacionaron Para evitar Sanciones Por las restricciones Al programa Hoy no circula Lo que Ya generó Un congestionamiento Hasta Huehuetoca La policía federal Implementó Un operativo Y por lapsos De 15 minutos Habilita Un carril De contraflujo A la altura De la caseta De Tepozotlán Medida Insuficiente Para la gran Cantidad De vehículos Que se dirigen En el sentido A la ciudad De México El delegado En el valle De México De la cámara Nacional Del autotransporte De carga Alejandro Salas Rechazó Que se trata De un bloqueo Dijo Que es un Efecto Del programa Hoy no circula Por lo que Los transportistas De carga Se estacionan En la caseta Para no ser Infraccionados Y bueno Ellos dicen Que no están bloqueando Que llegan A la caseta Que no continúan Porque los van A infraccionar Entonces se estacionan En la caseta Pero pues 450 Unidades Entre Usted puede ver El camión De carga normal El que llaman Thornton Y trailer Obviamente que están Bloqueando Esta importante Autopista Y pues aquí Tampoco Tampoco Dice Si haya Alguna hora En la que se Piensen Retirar En el caso De la México Querétaro Los transportistas Solamente se Limitaron A decir Que están Esperando Un diálogo Con autoridades Del estado De México Y si No hay ese Diálogo Pues no se Van a retirar Imagínese El problema Ya Ya lo es Con estas medidas Ya lo es El que usted Vaya a la ciudad De México En automóvil Bueno En vehículo Motriz Es un problema Grave ¿Por qué? Pues Porque es Muchísimo Es elevadísimo El número De vehículos Luego de los Amparos Que se Concedieron A los vehículos De muchos años Atrás Para que pudieran Estando En buenas condiciones Obtener La calcomanía Cero Que esa Bueno No limita No limitaba Porque ahora Ya lo vuelven a hacer No limitaba Días Ni horario Para los vehículos Pero con la nueva Disposición Ya autorizados Los otros vehículos Que no podían Entrar a la ciudad De México O circular En la ciudad De México Ahora lo hacen Con excepción De un día De todos modos Se incrementó El número Elevadísimo De vehículos Ya no Tienen El privilegio El cero Ni el doble cero De ir Todos los días Pero Solo es un día En cada Placa Cada número De placa El que no pueden Entrar El que no pueden Circular Pero se aumentó El número De vehículos Antes de esto O sea que Es un caos Un verdadero Problema El que usted Intente O tenga Porque también Es eso Que tenga Usted Que ir A la ciudad De México Eso Pues no se puede Evitar Por una O otra Causa Negocios Familia Salud Por muchas Cosas Pues Estamos Acostumbrados A que Vamos a la capital Del país Allá Allá Hay lo que no Hay aquí Pues Es mucho El problema Bueno Vamos a A regresar A Tlaxcala Ayer Conocimos Pudimos Conocer Ayer Una nota Que Pues parece Simpática Parece De ficción Da vergüenza Usted Califíquela Si no La Conoció Yo Le voy a Dar lectura Esta Se origina En Zacatelco Tlaxcala A pesar De que La agencia Del ministerio Público Del distrito Judicial De Zaragoza Esto es Zacatelco Se encuentra Ubicada Sobre la Carretera Puebla Tlaxcala En el centro De esa Demarcación A un Costado De la Presidencia Municipal Los Delincuentes Hicieron De las Suyas Al Introducirse Ilegalmente A las Oficinas De la Fiscalía Y Apoderarse De un Equipo De Cómputo Sin que Las Policías Municipal Estatal Y de Investigación Se percataran De los Hechos Si usted Lee con Frecuencia La nota Policiaca Inmediatamente Define Quien Escribe A mi Juicio El mejor Periodista De policía Que tenemos En Tlaxcala Darío Amaro Un Periodista Reconocidísimo Con una Experiencia Enorme En materia De la Fuente Policiaca Y pues En su Primer Párrafo Lo dice Todo Imagínese Robaron Las Oficinas De la Agencia Del Ministerio Público En Zacatélico No es De risa O de Ficción O de Vergüenza O De Que Tenemos Que Pensar Zacatélico Es Tlaxcala Guamantla Es Tlaxcala Aquí Nos Quejamos Bueno Las Quejas Que más Abundan Son Las De la Pésima Tensión Que brinda El Ministerio Público A quienes Son Víctimas De Delitos Guamantla Distinguida Por eso Zacatélico Ahora Se distingue Porque Porque entran Los ladrones A robar Se llevan Equipo De cómputo Como Entraron Los ladrones Yo Conozco Las oficinas Del Ministerio Público Y no son De una Puerta Para Accesar A donde Están Los agentes Del Ministerio Público Las secretarias Se supone Que no Es fácil Entrar Además De que Como bien Lo narra Darío Amaro En su nota De El Sobre Tlaxcala Está sobre La carretera Y está A un Costado Pero unos Pocos metros De la oficina De la policía Municipal Y de la oficina De la policía Del estado Se supone Que en cada Distrito En cada Cabecera Distrital Existe Un Ministerio Público Y existen Policías Ministeriales Los anteriormente Llamados Judiciales Estos Que constantemente Escuchamos En los Boletines Que Con trabajos De inteligencia Logran Detener Pues al Que no Paga la Manutención De la Familia Al que Cometió Un fraude Hace mucho Tiempo Pero que no Pueden dar Con las Personas Desaparecidas Bueno Si se roban De la Oficina Del Ministerio Público El equipo De cómputo Como queremos Como nos Atrevemos A pedirles A los Señores De la Policía Ministerial Que localicen A las Niñas Desaparecidas Es imposible ¿Verdad? ¿En dónde Está el Trabajo De Inteligencia? ¿Ya Debían Estar Detenidos Los Responsables? Porque esto Esto apareció Ayer En el Sol de Tlaxcala Hasta que esto Ocurrió Obviamente Antier Ya Deberían Estar En la Cárcel Los Responsables Y Ya Deberían Haber Recuerdo El Equipo De Computo Aquellos Encargados De Los Trabajos De Inteligencia Pero Seguramente Seguramente Va a estar Difícil Bueno Darío Amaro En su Nota Nos Complementa La Información Diciendo Que fue La Radio Operadora Del Municipio De Zacatelco Quien Reportó Los Hechos A las 23 50 Horas Fíjese Por lo Que De Inmediato Elementos De La Policía De Investigación Adscritos A la Procuraduría General De Justicia Del Estado Se Abocaron A Iniciar Sus Primeras Pesquisas Para Deslindar Responsabilidades Y Proceder Conforme A Derecho En Contra De Quien O Quienes Resulten Responsables Lo Lógico Lo Obvio A Los Pocos Minutos De Haber Ocurrido Este Ilícito Le fue Reportado Al Titular De La Fiscalía Este Es El Titular Del Ministerio Público José Vázquez Aguilar Quien Se Comunicó Vía Telefónica Con El Subprocurador De Operaciones De La Procuraduría Víctor Pérez Dorantes Quien De Inmediato Envió Envió Lugar De Los Hechos Al Representante Social Para Que Iniciara La Carpeta De Investigación Por El Delito De Robo Esto es la Cadena La Operadora De La Policía Municipal Le Reporta Bueno Reporta Este Hecho El Titular Del Ministerio Público Se Le Reporta Al Subprocurador Y El Subprocurador De Inmediato Eso Sí Envió Al Lugar De Los Hechos A Un Representante Social Esto Es Un Agente De Ministerio Público Para Que Iniciara La Carpeta De Investigación Por El Delito De Robo Luego El Ministerio Público Observó Que Él O Los Probables Imputados Se Llevaron Ilícitamente Un Monitor Y El CPU Y Hasta El Momento No Se Tiene Ninguna Pista Al Respecto O Ya Que La Seriedad De El Sol El Toscala La Seriedad De Darío Amaro Un Pues Un Excelente Periodista En Materia Policíaca Se Ven Totalmente Disminuidos Con Una Información Que Se Tiene Que Dar Esto Esto No Es Para Para Decir Vamos Bueno Pues Otro Robo No Otro Robo Como dicen Las Autoridades Aquí Incluso Pues Es Que Estamos Padeciendo Robos A Casa Habitación Y Pues Ni Modo No Hay Que Cuidar Nuestra Casa No Roban En La Agencia Del Ministerio Público ¿En Donde Estaban Los Ministeriales? ¿Cómo Dejan Cerrado? O Bueno Vamos A Suponer Que Como Son La Autoridad Ministerial Estén Seguros De Que Ningún Delincuente Se va A atrever A Entrar Y Que Dejen Como Decía Aquí El Anterior Comisario Que Dejaban Se robaban Los coches Porque Dejaban Los Conductores Las Llaves Pegadas En 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 Caso El Ministerio Público Tan Confiado En Su Autoridad Dejaría Abierta La Puerta El Acceso Porque Estaba Cerrado Que No Se Supone Que El Turno Es De 24 Por 24 O Creo Que Ellos Trabajan 24 Por 48 O Se Que Trabajan 24 Y Descansan 48 horas Pero Se Supone Que El Ministerio Público No Debe cerrar ¿Cómo Fue Que Se Robaron Este Equipo Verdad Que Parece De Ficción De Mala Ficción Un Argumento Malísimo Pero De Vergüenza Porque Esto Ocurre En Este Siglo XXI Ocurre Cuando Tenemos Policía Creditable Y Cuando Tenemos Policías Así Siempre Quieren Que Se Les Denomine Elementos De La Policía De Investigación Adscritos A La Procuraduría General De Justicia Del Estado Y Obviamente Con Efecto De Trabajos De Inteligencia Pues Aquí Ni Inteligencia Ni Cumplimiento Ni Trabajo Muchas Dudas ¿Por qué Estaba Cerrado? O Estando El Ministerio Público En turno Entraron Y se Robaron El Equipo Y no Los Vio Por Favor Qué Pena Qué Pena Pero Esto Lo Está Corriendo Y Esto Lo Teníamos Que Comentar Vamos A Hacer Un Corte Y Continuamos Crema Radio Informativo Guamantla La radio Hablada Del Pueblo Mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A Través De La Frecuencia Digital De Guamantla Punto Org Línea Telefónica 241 137 26 97 Una nueva Alternativa En Radio Virtual No Dejes De Ver La Transmisión De Informativo Guamantla Las Noticias Más Relevantes De Guamantla Lunes Miércoles Y Viernes En Punto De Las 20 Horas 8 De La Noche A Través Del Canal 9 De Cablecom En Restaurant Bar El Convite Disfruta De Los Mejores Platillos Con El Auténtico Sazón Que Nos Caracteriza Y Que Al Probar Te Encantará Come Delicioso En El Mejor Lugar De Guamantla Con El Menú Del Día Y A La Carta Que Tenemos Para Ti De Lunes A Viernes Sábados Y Domingos Disfruta De Los Antojitos Mexicanos A A Partir De Las 8 De La Mañana Nos Encontramos Ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancuitlalpan Frente Al Toro Llámanos Al 247 47 265 44 Restaurant Bar El Convite Un Festejo Al Paladar Jardín del Arte Con Nacho Espinosa Escúchalo Todos Los Jueves En Punto De Las 6 De La Tarde A Través De Radioinformativo Guamantla Maquiagro Distribuidor Autorizado De La Marca Steel Contamos Con Maquinaria Y Accesorios Para La Agricultura Trabajos Forestales Poda De Árboles Construcción Y Jardinería Nos Encontramos En Matamoros Oriente Número 201C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al Teléfono 247 47 2 19 01 Maquiagro Grupos de Familia Lanón Con Lucy Escúchala todos los jueves a partir de las 5 de la tarde a través de Radioinformativo Guamantla No dejes de escuchar Pensamientos en Voz Alta con Javier Bretón todos los jueves a partir de las 3 de la tarde a través de Radioinformativo Guamantla En Taller de Tareas tus peques están en buenas manos con atención personalizada y profesional visítanos en Hidalgo Poniente número 301 Colonia Centro en Guamantla Tlaxcala ofrecemos terapia de lenguaje regularización a niños de todas las edades además atendemos problemas de conducta niños con déficit de atención e hiperactivos niños con autismo enseñanza en áreas como matemáticas y En lectoescritura pide informes al número 247-101-5936 o al 472-4474 Taller de tareas Salud Dental con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Escúchalo todos los jueves a partir de las 3 de la tarde a través de Radioinformativo Guamantla No dejes de escuchar todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde Fútbol y Música con Gio a través de Radioinformativo Guamantla Hablando de Salud con el químico-farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla Trolleando la noticia con el chilaquil y la britnis No dejes de escucharnos a las 4 de la tarde todos los martes a través de Radioinformativo Guamantla Busca nuestro impreso Guamantla ORG los días martes y viernes en los puestos de revistas Con las noticias actualizadas de Guamantla No te pierdas todos los martes a partir de las 6 de la tarde Temas de psicología con el psicólogo Tony a través de Radioinformativo Guamantla Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla La mejor opción para viajar al destino que tú quieras Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Guamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución Servicio de mensajería y paquetería Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Guamantla, Tlaxcala Comunícate con nosotros al 247-47-265-49 Estafeta, servicio de mensajería y paquetería La Britney's, el Chilaquil, las Crackets, el Jairo y el Guamantrol Traen para ti el informativo turbado de Guamantla Con noticias y secciones que te dejarán boque abierto Escúchalo solo aquí, en Radioinformativo Guamantla Si quieres decorar interiores y exteriores con material de la más alta calidad y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles para paneles de yeso y pastas texturizadas Panel Rey, Permabase, Tabla Roca, Placa y Renta de Andamios o Torres Visítanos en Calle Allende Norte, número 607 En el centro de Guamantla, Tlaxcala, a un costado del Che Pide informes al 247-472-0893 Sejofra, fabricantes de perfiles para panel de yeso y pastas texturizadas Radioinformativo Guamantla presenta Las noticias de Guamantla sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Continuamos amigos y queremos agradecer Haya aceptado la invitación de Radioinformativo Guamantla TV A la licenciada maricana en Cervantes Nosotros supimos que ya fue por los panistas Pues esta designada candidata del Blanquiazul A la presidencia municipal de Guamantla Bienvenida y gracias por aceptar esta invitación Muchas gracias Don Joaquín Es un honor para mí poder estar con ustedes Y compartirles mi emoción y mi alegría De haber sido designada y ratificada Como candidata a la alcaldía de Guamantla Es un gran orgullo y un gran reto Y un gran compromiso Que vamos a sacar adelante Junto con el apoyo de todos los guamantlecos Muchas gracias Y bueno pues Estaremos próximamente Comunicándonos aquí Para ir viendo Cómo va todo este Todo este proyecto Hay algo que es interesante Que no tiene que ver con Un proselitismo Por primera vez En Guamantla Hasta este momento Son dos damas Quienes van a A participar En la contienda de junio Para la presidencia municipal Y en Guamantla Pues esto no se había visto Yo al principio De Cuando empecé a trabajar aquí Para Guamantla.org Yo siempre a todos los políticos O integrantes De los partidos Le preguntaba ¿Por qué no una mujer? Hay Y esto sí nos Esto sí nos puede Con toda la amplitud En el mundo Platicar usted Hay un ejemplo También de lucha de mujeres En la Pelea por la gobernatura Pelea en el buen sentido Aunque hay medios Que la Están Haciendo muy fea Muy sucia Pero hay mujeres Y la candidata De su partido Adriana Dávila Siempre se distinguió Por impulsar A la mujer Así es Yo No sé Qué es lo que piensen Los demás Pero yo creo Que Guamantla Sí puede tener Debe tener Una presidenta Municipal Que si usted O la otra persona Bueno eso ya En campaña Lo habremos de Incluso platicar Pero por qué no Ya Participando Eso sí Como candidatas Todavía no en campaña Pero ya Hay dos Mujeres candidatas Y Adriana Dávila De ella sí Usted nos puede Platicar Porque No es Ningún Porcelitismo Para una Candidatura Municipal El decir Qué piensa De la candidata Al gobierno del estado Bueno yo creo que Tlaxcala merece Un cambio Y un cambio Con una mujer Como Adriana Dávila Por supuesto Ella es una mujer De lucha Y que impulsa A las mujeres Impulsa El desarrollo De los municipios Del estado Yo creo que No solo Guamantla Yo creo que todo el estado Merece Merece este gran cambio Que estamos esperando todos Porque México Es un gran país Don Joaquín Creo que México Necesita Que todos Pongamos nuestro granito De arena Y que todos Apoyemos a Adriana Dávila Definitivamente Es un ejemplo Para todos los tlaxcaltecas Es una guerrera Y de verdad Creo que vamos a lograrlo Con una candidata Como Adriana Definitivamente Es urgente Este cambio Es urgente Que todos Reflexionemos Sobre lo que queremos Para nuestro estado Queremos que nuestro estado Se vea Se desarrolle Queremos que nuestro estado Se vea Impulsado Y sobre todo Que nuestro estado Destaque En el país Y destaque Internacionalmente también Creo que lo merecemos Todos los ciudadanos Todos los tlaxcaltecas Merecemos Un estado diferente Un estado mejor Si se puede Si se puede Y necesitamos Hacerlo ya Tenemos candidata Tenemos partido Y queremos que por primera vez Haya una mujer Del partido Acción Nacional Que nos represente En el estado de Tlaxcala Queremos que por primera vez El partido Acción Nacional Represente a una mujer Como gobernadora Y creo que lo merecemos Todos los ciudadanos Claro Y además Este cambio Que usted dice Es bueno De que Tlaxcala Destaque Pero que destaque En lo positivo Porque hoy destacamos Como ningún estado Del país En lo negativo Y no podemos Hacer a un lado De las cosas Que se viven En Tlaxcala Por ejemplo Con las desapariciones De las niñas Hay muchos casos Pero a mí me tiene Impactado El nulo Caso De atención De la procuraduría Con una pequeña De 11 años Que desapareció El 13 de enero En San Pablo del Monte Y la procuraduría Se ha destacado Por no hacer nada Y digo En una zona Que todos sabemos Ha sido proyectada Ante el mundo Como de trata De mujeres Trata de blancas Que es Tenancingo En San Pablo del Monte En eso destacamos Y espantosamente Ojalá y ese cambio Que usted dice Sea para que eso se acabe Yo creo que ese cambio Involucra todo Todos los ámbitos De desarrollo Del Estado Por supuesto La seguridad Es un tema Que nos preocupa A todos Y bueno Por supuesto Que Adriana Dávila Ha trabajado muy duro Contra Contra todos esos problemas El trato de blancas Contra Fue presidente De la comisión Contra la trata De blancas Sí, correcto Así es Entonces creo Que todos sabemos Que la senadora Como senadora Adriana Dávila Y ahora como candidata Bueno pues Con más ganas Y posteriormente Como gobernadora Va a hacer Todo lo propio Para acabar Con todos esos problemas Que hay en el Estado Pero en todos los ámbitos Estamos hablando De ahorita Del tema de seguridad Pero yo creo Que también Hay otros problemas Muy graves Como desempleo Mucha falta De servicios públicos En todos los municipios Y bueno Por supuesto Que Son muchas cosas Son muchas cosas Yo creo que Yo creo que tenemos A la mejor opción Que es Adriana Dávila Que impulsa El desarrollo De De los municipios Que va a impulsar ¿No? Todo Todo el Estado En general Y sobre todo Que apoya A las mujeres En todos los aspectos ¿No? A las madres solteras A las mujeres Desamparadas A las personas De edad Avanzada También Yo creo que Con ella Van a tener Un gran respaldo Y bueno Pues vamos a Vamos a Apoyar Adriana Y vamos a A ser la gobernadora Este próximo 5 de junio Claro que sí Pues muchas gracias licenciada Por habernos dado estos minutos Y como dice Desde luego Una vez que ustedes Ya puedan Iniciar su campaña Habremos de agradecerle Que esté con nosotros Para que Nuestro público Sepa entonces Ya El plan De campaña Que ustedes Vaya a iniciar El 3 3 de mayo ¿Verdad? Así es Iniciamos ya a partir De mayo Y bueno Pues vamos a Primero Dios ¿Verdad? Vamos a trabajar muy duro Para sacar este proyecto Adelante Y bueno Pues estoy muy contenta Y muchas gracias Por haberme invitado Don Joaquín Enhorabuena Para todos Para Guamantla Para todos Muchas gracias Muchas gracias a usted Y a ustedes amigos Y amigas Les agradecemos Nos hayan acompañado En este programa Invitándoles Para que estén con nosotros A la una en la tarde El próximo viernes Gracias Y hasta entonces Radioinformativo Guamantla Presenta Las noticias de Guamantla Sin censuras ni ataduras Con José Joaquín Carmona Escúchanos en www.guamantla.org En twitter Arroba Guamantla Y en facebook Guamantla Impreso La radio hablada De Guamantla Radioinformativo Guamantla Radioinformativo Guamantla La radio hablada Del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia Digital de Guamantla Punto Línea telefónica Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa En radio virtual No dejes de ver La transmisión de Informativo Guamantla Las noticias más relevantes De Guamantla Lunes, miércoles y viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche A través del canal 9 de Cablecom En restaurant bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Dornaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Jardín del Arte Con Nacho Espinosa Escúchalo todos los jueves En punto de las 6 de la tarde A través de Radioinformativo Guamantla Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Stihl Contamos con maquinaria Y accesorios para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción y jardinería Nos encontramos en Matamoros Oriente Número 201 C En Guamantla, Tlaxcala Contáctanos al teléfono 247-472-1901 Maquiagro Grupos de Familia Lanón Con Lucy Escúchala todos los jueves A partir de las 5 de la tarde A través de Radioinformativo Guamantla No dejes de escuchar Pensamientos en Voz Alta Con Javier Bretón Todos los jueves A partir de las 3 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla En taller de tareas Tus peques están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla, Tlaxcala Ofrecemos terapia de lenguaje Regularización a niños De todas las edades Además Atendemos problemas de conducta Niños con déficit de atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes al número 247-101-5936 O al 472-4474 Taller de tareas Salud dental Con el cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Escúchalo todos los miércoles A partir de las 3 de la tarde A través de Radioinformativo Guamantla No dejes de escuchar Todos los miércoles A partir de las 5 de la tarde Fútbol y Música Con Gio A través de Radioinformativo Guamantla Hablando de salud Con el químico-farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla Troleando la noticia Con el chilaquil Y la britnis No dejes de escucharnos A las 4 de la tarde Todos los martes A través de Radioinformativo Guamantla Busca nuestro impreso Guamantla ORG Los días martes y viernes En los puestos de revistas Con las noticias Actualizadas de Guamantla No te pierdas Todos los martes A partir de las 6 de la tarde Temas de psicología Con el psicólogo Tony A través de Radioinformativo Guamantla Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes Cómodo y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes La Britney's La Britney's El Chilaquil Las Crackets El Jairo Y el Guamantrol Traen para ti El informativo turbado De Guamantla Con noticias y secciones Que te dejarán boquiabierto Escúchalo solo aquí En Radioinformativo Guamantla Si quieres decorar interiores Y exteriores con material De la más alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel Rey Permabase Tabla roca Placa Y renta de andamios Visítanos en calle Allende Norte número 607 En el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 24-74-72-0893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso Y pastas texturizadas Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio Dental Que te ofrece calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Guamantla Tlaxcala Consultorio Dental Del Cirujano Dentista Manuel Neblina Ramos En la U Poesitano Cualizan Cualizan